Cinta danza. Los bailes vascos son propios de escalería, componente importante en la cultura y el folclore vasco. El baile cinta danza es un baile tradicional que se ha extendido por Europa y Latinoamérica. Su origen es de la Edad Media y se bailaba en primavera y en verano alrededor de un árbol para desear abundante cosecha. Más adelante se empezó a bailar alrededor de un poste en un escenario colorido y trabajado. Aunque antiguamente era bailado por hombres, hoy en día es un baile lanzado por las mujeres. Sujetas las cintas que nacen desde el poste, van bailando y enrollando las cintas para después soltarles.